saludo mi gente de youtube aquí estoy nuevamente para enseñarles a tocar un nuevo tutorial en este caso si yo pudiera de raulín rodríguez que de hecho ya tengo un cover en el canal a ustedes le gustó mucho es un tutorial que pensé en no hacerlo ya que tuve el problema con ese cover que subí creo que antes antes de ayer tuve que llenar un formulario formulario de youtube y respondiendo muchas cosas ya los dueños de los derechos de autor bueno vinieron picante pero de último se resolvió simplemente la ganancia a base a ello y bueno se resolvió bueno ahora tirar el tutorial y a quien pueda interesar mi curso de aprender a tocar bachata es un curso que cuenta de 33 vídeos donde te enseño los acordes técnica disonancias escalas todo lo vital para tu aprendizaje en el género de bachata está en mi curso el curso tiene un costo de 20 dólares si te interesa en la descripción de este tutorial estará mi facebook y mi instagram así que ya saben me pueden tirar ahí este tema de raulín rodríguez lo primero que debemos de saber es que el capo se coloca en el noveno traste en el octavo traste perdón voy a tocar un poquito y y y y y y y bueno vamos a dejar los muchachos que me preguntaron por la base la base la voy a subir aparte a partir de ahora también de vez en cuando no me comprometo voy a subir cuando haga un cover con la base voy a subir los en el requinto bongo guira y segunda para que ustedes luego de practicar el tutorial se aprendan el tema sea puedan tocar el tema van a ver el cover donde yo entro y ahí mismo van a entrar el va a estar cuadrado en la secuencia como como ustedes vean la vean en el cover así que ya saben venimos aquí luego del puntito a la posición de la menor luego de los dos puntos pero qué pasa este dedo lo movemos medio hacia atrás en vez de ser así entonces caemos a este sol segunda cuerda segundo traste entonces tercera cuarto traste y cuarta cuarto traste volvemos y caemos la posición entonces aquí bajamos desde la cuarta hasta la primera para que no haga esa armonía esa es la belleza de ese tema el escapodato la mayoría de personas no porque no sé cómo raulín eso el arreglo aquí porque no le pertenece que el escapodato vaya pero en realidad embelleció bastante esa sería la primera parte entonces entonces se repite lo mismo venimos aquí bien bien Ok, un segundito Poner el de Raulín Rodríguez ahí Porque al final tiene un mambo Déjame tenerlo en cue aquí Entonces dijimos Es lo mismo Lo mismo que yo hice aquí arriba Lo que pasa es que la segunda vez Lo hace para acá Pero ustedes lo pueden hacer allá arriba La segunda vez la hacen La tercera detrás del puntico Entonces ahí da este acorde Que también es parte de la belleza De ese tono Ya que son disonancias muy bonitas Aquí Tercera cuerda en los dos puntitos El dedo uno Entonces el dedo cuarto Se podría hacer así Pero yo lo tomo así El dedo cuarto en la segunda cuerda Aquí En este otro puntito Entonces la primera va en el aire Entonces ahí Bajamos Medio Y uno Uno Hacia abajo Ahí sería un sol mayor Vamos hacia aquí Este formaría un la menor Bajamos dos veces Entonces aquí Entonces aquí Vengamos a la posición de la menor Pero como ya sabes Con el dedito Este dedo Medio hacia atrás En vez de ser ahí Solamente este dedo Entonces cuando hacemos ¡Suscríbete al canal! Ahí comienza ya Lo que es el canto Raulín lo tocó así Déjame ir al final Que tiene un mambo Ya para explicar un poquito Los acordes No quería que ese tutorial Me saliera largo Pero ya veo que va en nueve minutos ¡Wow! Entonces Dame a ver Al final hace un mambo 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 bien sencillo Bueno Es lo mismo acorde En lo mismo acorde Que ya te expliqué Lo que cambia es el Al final Voy a hacer un poquito De los acordes Miren Miren Este es un la menor Lo que pasa es que Él puso el escapodato así Pero si quieren Ya esa parte La pueden tocar Para que no se pierdan Yo sé Bajo esta letra Imposible Imposible Dejarte Niña Que voy a enloquecer Porque No me das tu amor No me das tu amor No me das tu amor Ok Ahí vuelve Aquí ¿Sabes? Lo mismo No aguanto más No quiero Morirme ahora Con la soledad Entonces Ahí se va Si yo pudiera Besar tu boca Si yo pudiera Tocar Pero bueno Para eso El escapodato Tiene que estar aquí Para que esa disonancia Salga Aquí Raulín Lyson Porque Divina Sabes Que ya no aguanto más Bueno Ya eso Lo expliqué Espero y les sirva De ayuda Bendiciones Y Y voy a subir Sin Sin el requinto La base Bongo Guira Drum Y segunda guitarra Para que luego Que se aprendan Este tema Bueno Puedan tocar arriba El cover está ahí Será lo mismo Así que ya saben Bendiciones Bye